Bueno gente, el 4 de diciembre nacieron los guppies, hoy ya es domingo 22 de abril Pasaron casi 5 meses, o sea ya no sé ni por qué semana van, porque realmente perdí la cuenta Se estuvieron muriendo en promedio 1 cada 2 semanas, de los 11 con los que empezamos quedaron 5 nada más Un par de crías y alguno que otro más, y las hembras que están del otro lado Y bueno justamente me preguntaba que estaba haciendo mal, porque se me estaban muriendo Y ahí estuve viendo videos en videos HD, en los que siempre se aprende algo Y en algunos otros posteos de Youtube Y vi la importancia de lo que era darle las escamas o el alimento humedecido Yo hasta ahora se lo estaba viniendo dando seco Y notaba que cada vez que retiraba una baja, o sea un pez muerto, el pez estaba hinchado Así que seguramente se hinchaban los más glotones y reventaban Así que les estuve poniendo suel de metileno, un fungicida Y se seguían muriendo, así que bueno voy a empezar a darles de esta manera A ver si podemos rescatar los que quedan Igual para la cantidad de agua que tiene la pecera Estamos en 5 azules, 2 naranjas Un azul más que ahí tiene, no se le ha desarrollado la cola, bueno es una cosa extraña Pero bueno, ahí está Y dos pequeños, así que son, en realidad son 7 y 3, 10 Esta pecera tendría que tener 5 como máximo, así que igual está sobrepoblada Así que veremos de esta forma, si le echamos la comida humedecida Especialmente la que viene balanceada, alimento seco Vamos a ver si paramos de una vez con el tema de las bajas Porque la verdad que es un tema que ya me está preocupando Por el otro lado, las hembras que están en esta pecera Pecera al lado Siguen gozando de buena salud Aunque tengo el problema de que como no se le desarrollaron todavía los colores de las colas Tengo rojas, o sea naranjas y azules Pero no sé todavía cuáles son cuáles Porque es como que se mimetizaron y todas parecen lo mismo Así que, bueno gente Les contaré más adelante cómo sigue esto